¿Quién es Dios? Es la pregunta irresistible que se encuentra en el centro de cada corazón humano, que se encuentra en todas las culturas de todas las épocas. Por eso es una cuestión universal, y es una cuestión de importancia sin igual. Intentar ignorar o enterrar esta pregunta es inútil, porque volverá a emergir a la superficie. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Salmos capítulo 139 versículo 7 Si no buscamos responder esta pregunta, habremos fracasado estrepitosamente en la vida espiritual, y por lo tanto seguiremos atrofiados, incompletos, insatisfechos, y lamentablemente infelices. Por lo tanto, despreciar la pregunta es volverse de la luz hacia la oscuridad. Algunos simplemente quieren saber qué es Dios, como si definir a Dios o entender algo de sus atributos fuera satisfactorio. Para ser plenamente creyente, es necesario esforzarse, no sólo respondiendo a esta pregunta, sino ir más allá de ésta, alcanzando a Dios mismo a través de la participación en la propia vida divina de Dios, mediante el don gratuito de la gracia. ¿Cómo es posible que los seres humanos aún no conozcan al Dios eterno, omnipotente y omnisciente, que es creador de todo lo visible e invisible? Algunos, por lo tanto, seguirán insistiendo en esta misma pregunta. ¿Quién es Dios? Si miramos a Cristo crucificado, el amor ilimitado pero paradójico del Dios infinito, por los simples hombres finitos, se revela con una brillanteza asombrosa. En Cristo se revela el don de Dios a la humanidad. De hecho, podemos esperar conocer a Dios. Porque el Hijo de Dios asumió la carne humana y se hizo hombre. En esos últimos días, Dios nos habló por medio de su Hijo, quien refleja la gloria de Dios y lleva el sello mismo de su naturaleza.